Hola mi gente como estamos sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a hablar sobre los salarios aquí en la Guyana Francesa ya que a muchos de ustedes les interesa este tema así que bueno por fin decidí hacerlo y pues subir el video porque ya llevo bastante tiempo sin subir un video así que bueno chicos la verdad que es que yo trabajo acá pues y entonces no me queda tiempo para eso pero bueno trato en lo posible de darle la información y de ayudar a la gente y pues para los que se quieren venir acá primero hay que les voy a decir que pues para esos trabajos aquí tienes que tener sellur que el sellur acá o ser de la unión europea pues como para atrapar estos trabajos y bueno pero también tampoco nos desanimen porque hay mucha gente que lo hace a lo negro así que bueno bueno eso es como la suerte acá aquí yo sé que de pronto muchos van a decir que está provocando la ilegalidad pero bueno todos tenemos sueños yo vine a buscar no el sueño digamos de dinero como tal sino como más bien el aprendizaje del idioma y pues la verdad he aprendido un poco y pues también he conseguido un trabajo que me permite pues vivir acá así que bueno chicos sin tanto dejémonos de tanto parloteo y pues antes de eso de comenzar no olviden suscribirse y pues por favor dejadme un buen like pues para que esto me ayude bastante y pues así poderle subir más contenido día tras día así que bueno chicos comenzamos día de hoy vamos a hablar de los salarios aquí en la Guyana francesa pues la verdad que ya muchos de ustedes me lo habían pedido esta información la conseguí buscando en facebook en algunos periódicos así informándome con los conocidos así que bueno pues es una información así que he buscado poco a poco así que bueno chicos espero que esto le ayude y pues motiva más de uno recuerden que para estos trabajos para aplicar a este tipo de trabajos pues lógicamente tienen que tener un sejur o es como algo que te permite trabajar aquí en la Guyana francesa ya que aquí pues trabajar ilegalmente es un poco más complicado se puede a lo negro pero se puede si me entiende por qué he conocido muchas personas que hacen este trabajo así a lo negro así que bueno pues la verdad que es algo que se puede hacer pero pues si es muy difícil no estoy incitando a nadie a la legalidad pues yo pienso que todo el mundo tenemos derecho a un trabajo y pues si de pronto en nuestros países queremos cambiar nuestra forma de vida y pues lo podemos hacer pues buscando otras formas de sustituir yo pienso que eso es algo muy normal así que bueno chicos no nos vamos a halagar mucho con este cuento porque pues hay gente que está de acuerdo hay gente que no y bueno no vamos a debatir en la verdad que voy a durar un tiempo más en la Guyana francesa decía de hacer este vídeo hoy porque pues me dieron cuatro meses más para vivir aquí en la Guyana francesa pues yo la verdad no estoy legal ni ilegal tengo ahí un estatus si quiere que hable de eso en otro vídeo les voy a comentar cómo puede uno entrar de otra manera aquí a la Guyana francesa mi caso también porque no me gusta contar mi historia la verdad que es un poco delicada pero bueno si quieren que les cuente eso cómo pueden hacer ustedes cómo pueden venir y cómo pueden entrar aquí a este país pues yo lo puedo contar así que vamos a hablar hoy de los salarios que se pagan acá que se ganan acá en la Guyana francesa ya que son salarios que varían mucho a lo dependiendo de lo que tú hagas o dependiendo del sitio o sea eso varía enormemente como variaría en cualquier país la verdad que estos son cosas que pasan en todo lado así que bueno chicos voy a decirlo lo que yo mire acá o sea lo que dicen los periódicos que le van a pagar a la persona en el momento que estamos haciendo este vídeo la verdad que decía lo recopilé hace poco o sea hace como una semana que salí acá yo a hacer mis papeles y bueno la verdad es esa pues vamos a comenzar con esto y pues un trabajo acá un salario mínimo como les iba contando en los anteriores vídeos la Guyana francesa es un territorio de ultamar que pertenece a Francia así que aquí se van a regir los mismos derechos las mismas leyes que se regirían en Francia así como tú ganas el mismo salario que vas a ganar en Francia vas a pagar los mismos impuestos las mismas tasas tienes las mismas obligaciones entonces tienes que tener muy en claro eso que así como aquí se gana así también se tiene que pagar impuestos así que bueno chicos comencemos el vendedor digamos para una peluquería le estaban ofreciendo a pagar 1750 euros vendedor en una tienda normal 1500 euros para un gerente de tienda le ofrecían pagar 2000 euros una secretaria comercial le ofrecieron pagar 2000 euros al mes un entrenador deportivo puede ganar entre 1400 y 1600 euros se buscaba un mecánico de moto le ofrecían pagar entre 2000 y 2200 euros al mes un desarrollador urbano puede estar ganando entre 2500 y 2800 euros enfermeras 2200 euros o un poco más de eso depende en la clínica si es privada o pública las cosas varían ahí un restaurante buscaba un cocinero y estaba ofreciendo a pagar 2000 euros buscaban un chofer le ofrecían pagar 2000 euros al mes entrenador de comercio de 2000 a 2200 euros odontólogo 2119 euros ofrecían a pagar animador comercial a estos les ofrecen pagarles por horas ya que pues no es un trabajo de tiempo completo la verdad no sé bien de qué se trata esto un animador comercial pero bueno a 10 euros la hora eso acá se paga por horas así que depende depende lo que hagas así mismo te van a pagar un contador 1900 euros al mes técnico en redes esta información la estaban ofreciendo pagar de 20 mil a 34 mil euros pero al año entonces pues ahí ya pueden sacar sus cuentas un terapeuta ocupacional le ofrecían pagar 2 mil 125 al mes masajista ofrecían pagar de 1400 a 2000 dependiendo el sitio donde donde vas a trabajar pero bueno ahí mire dos casos y hay unas que pagan más que otras entonces doy ese rango así un arquitecto nuevo le pueden pagar entre 2000 y 2800 depende pues cuando están recién comenzando y ya cuando tienen más experiencia pues pasa ya de los 2800 a 3000 ingenieros los ingenieros informáticos también ganan de 2000 a 3000 euros por mes esta es una algo así como interesante los policías nuevos les pagan el salario mínimo que sería mil 502 euros y igual a los bomberos les pagan el salario mínimo pero eso es como cuando están nuevos después según lo que he escuchado les suben un poco más para limpieza esto las pende menés bueno las chicas que hacen la limpieza les ofrecen a pagar entre 1150 y 1500 euros por mes depende pues el como el chef el patrón el jefe ya eso ya va variando a dependiendo la persona como en todas partes había un profesor de español le pagaban de 1600 a 1800 que es una persona que yo conozco así que bueno entonces ahí va hablé también con personas que conocía y pues me daban como lo que ganaban ellos en un mcdonald se pueden pagar de 1300 a 1400 euros trabajo de nunu o la misma que es de niñera eso lo pagan por horas porque nadie va a tener seis horas acá y bueno ahora que hablamos de hora aquí el trabajo son de 35 horas no es de 40 horas como los demás países recuerden que esto es de pertenece a la unión europea así que se aplican las mismas leyes que en Francia y pues como pertenece a Francia así que en Francia solamente son 35 horas a la semana y bueno eso es el horario que se tiene lo que se va de ahí son extras así como repartidor o mensajero te pagan el salario mínimo 1500 o 300 euros mire otra nuevamente en otro en otra otra publicación y prometían pagar 2000 euros bueno ya hemos hablado de cocineros pero se repitió así que bueno cocineros yo creo que hay bastante y ahora y al ayudante de cocina y bueno he conocido digamos en mi caso yo trabajo en la construcción como ayudante de construcción y pues gano un poco menos ya que yo trabajo o sea yo no tengo papeles para trabajar pero pues igual tengo que trabajar así que yo gano mil cien euros al mes entonces pues es como diferente y tengo un amigo que es él es ilegal y gana 10 euros la hora perdón y pues entonces gana 80 euros al día o sea hay varía muchas cosas hay personas que aquí ganan 20 25 euros 30 euros cuando están ilegales así que esa cosa va a cambiar bastante y pues también no es fácil conseguir un trabajo así a lo negro así que si tu pensado es ese de pronto venir a buscar un trabajo acá pues tengo 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 que decirte eso que es un poco poco complicado no es imposible pero si es complicado el primer año los primeros meses se sufre ya que pues en mi caso yo voy a contar mi historia personal yo no vine con mucho dinero así que bueno yo traía como 200 200 euros en el bolsillo y pues prácticamente eso no me alcanzó para nada entonces ya después ya conseguí una persona que me dio la mano y pues ahí ya trabajaba no sé pues en la galería cargando cosas al principio es un poco complicado así que chicos otra cosa que quería hablarle acá el idioma también tiene que tener en cuenta eso que el idioma aquí pues se habla francés y pues el creole francés creole que es como de aquí y bueno chicos yo creo que eso son cosas que tienen que pensar pues ahí yo veo mucha gente emocionada que me pregunta sobre esto así que bueno si la verdad si la pregunta es que si se puede trabajar pues si se puede pero como en todos lados siempre es complicado al principio se puede se pueden complicar las cosas y si quieren que haga un vídeo relacionado hablando sobre cómo se maneja todo esto como la forma de entrar como la gente se legaliza aquí después de un tiempo formas de conseguir algo dinero extra aquí todo eso háganmelo saber y déjenme en los comentarios y pues haré un próximo vídeo para los que les interesa un poco más la guyana francesa así que bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy yo me despido nos vemos para la próxima y bye bye chau